Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela. La Candela La Candela A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Tonsante, dinámica y objetiva. Dirección, Enrique Camargo Plata. Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es martes, martes santo, 30 de marzo de 2021. Bien, 21, lo primero sea darle gracias a nuestro señor Jesucristo, a Dios, por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema cardenal, 1050 banda AM, canal CNC y todas sus redes sociales. Canal 14 de Codazzi, canal 4 de Becerril, canal 4 de Las Aguas de Virico, canal 4 de La Loma de Calenturas, canal 4 de La Loma de Calenturas, canal 21 de Mariangola, corregimiento de Valledupar, además de Manantial de Vida en La Loma de Calenturas, Macondo Radio Digital, acá en Valledupar y Radio Valledupar Digital. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes, importantes noticias, siempre asistió con medidas de bioseguridad la gente a los templos a escuchar la palabra de Dios, pero ante todo, Enrique, a cumplirle al santo patrono, el exeomo. En otras informaciones, le cuento que tenemos a manera de contenido para el día de hoy. A la cárcel, Jesús Alejandro Garzón es asesor de Fernando Carrillo en Procuraduría. Internos de la Tramacúa denuncian graves fallas e inconsistencias en el suministro de alimentos a la población carcelaria. Mancuso entrega nombres de militares que habrían ayudado a conformar las autodefensas. En Semana Santa, sal de la casa si es necesario. El COVID no está de vacaciones. Incautan 129 kilos de marihuana en vivienda de Valledupar. Habrá servicio de vacunación contra COVID-19 en Semana Santa. Y en Aguas Blancas, capturan a un hombre con 800 kilos de carne producto del robo de una vaca. 6.33 minutos. Esta es Candela Viva. Más contenido. Al lomo de mulas, trasladaron a San José de Oriente campesinos muertos a manos de indígenas venezolanos en la vereda Sabana Rubia. Las autoridades no llegaron a hacer el levantamiento de cadáveres. La comunidad está indignada. Antellamado de Candela Vida, las autoridades incautan armas blancas habitantes en condición de calles en Valledupar. Fijan pico y cédula para vacunación sin barrera para adultos mayores de 70 años y más. Banda organizada asaltó la conferencia episcopal en Bogotá. Abrieron a cajas fuertes. El hurto es millonario. Encontraron Fosa Común en Bogotá. 6.34 minutos. Esta es Candela Viva. Confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Confasesar IPS. Oportunidad y confianza para tu salud. Oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado su presubsidio. Enrique Camargo Plata. Pulsante. Esto sí que tiene candela. Cansados de esperar horas y horas que las autoridades colombianas, hablamos del ejército, llegaran a la finca La Panocha a hacer la inspección, levantamiento de cadáveres. Los campesinos se organizaron y una comisión llegó hasta el sitio de los acontecimientos. Y tras filmar y tomar fotografías, se trasladaron los cadáveres de Eliezer y Andrés Camilo San Juan, padre e hijo, hasta San José de Oriente, donde llegaron a eso de las 10 de la noche. Se espera que hoy lleguen las autoridades, ahí a San José de Oriente, hagan la inspección de los cadáveres para darles cristiana sepultura. Ya están en avanzado estado de descomposición, pese a que la zona donde fueron muertos es una zona fría. Y hay algún temor entre los campesinos porque se podrían sobrevenir algunas investigaciones, pero ellos están unidos, monolíticos y resentidos porque no son noticias, no les prestaron atención. Algunos nos comentaban, JJ, que ellos quieren cambiarse el apelativo de campesinos por líderes sociales para que les presten atención. Están bastante molestos, dicen, no somos de derecha, no somos de izquierda, somos campesinos, labramos la tierra. Y cuando fueron a capturar al señor Antonio Toño San Juan en la finca La Panocha, llegaron hasta con helicópteros. Y todo un despliegue militar. No obstante, ya esto de la muerte de campesinos a manos de los aborígenes venezolanos es más que costumbre. Y hace algunos años en Manaure también mataron a un campesino en su finca y nada pasó. Tal parece que el Estado no quiere roces con el gobierno venezolano. Entonces esto llevará a que muchos quieran desplazarse a los cascos urbanos o defenderse, como nos dijo uno de ellos ayer en Candela Viva. No sabemos a qué hora va a ser el sepelio de estos señores, Camilo Andrés y Eliezer, uno de ellos 16 años, JJ. Increíble, Enrique. Anteriormente era la guardia venezolana la que entraba, atropellaba, asesinaba y posteriormente, sí, ¿para qué? Aparecían los helicópteros. Pero ahora no vemos nosotros los helicópteros. Yo no sé dónde están guardados, en qué hangar los tiene el gobierno nacional, pero no están definitivamente para defender la soberanía. No, no, don Jota, aquí hay que mirarlo desde otro punto de vista. Mire todo lo que está sucediendo en Arauca, en Arauquita. Es porque no está el fenómeno de disidencia de la farra, el desprestigio a uno y otro bando. Y entonces como aquí son simples creadores de unas cuatro vacas, sembradores de magia y de fríjol, no llama y no acapara la atención del gobierno ni de los medios de comunicación. En Arauca la cosa es diferente, Enrique, porque simplemente los grupos de guerrilla se incrustaron en esos departamentos y el Estado abandonó al pueblo. Por eso, don Jota, lo que le estoy diciendo. Acá no llama la atención porque no está el ingrediente de disidencias de la FARC, del ejército bolivariano. Ese batallón que se construyó allí en el gobierno de Hernando Molina, en Loma Seca, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Una antena y el búnker allí. Los soldados están para el Cauca y el sur del país. 6.38 minutos, 6.38 minutos. Esta es la verdad y hay que decirle que aquí estamos para eso. 6.38 minutos, una primera pausa y ya volvemos con otro tema. ¡Candela viva! ¡A todos los premios! ¡La candela! ¡Candela! 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 ¡La candela! En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp. 318-270-4835. O visítanos en la Carrera 11 con Calle 11 Esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. ¡Candela viva! ¡Candela! 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 En mi finca Cajamarca escucho Candela viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela! 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 ¡Candela viva! Muchas gracias por el apoyo que usted nos está dando a Candela viva, a este servidor JJ Daza y a mi persona Enrique Camargo Plata. Hemos hecho unos esfuerzos para llevar una buena señal, dada la incapacidad de Claro. Tiene muchos abonados en la región. Hemos instalado hasta transmisores en Cardenal, el sistema Cardenal y otras emisoras que nos retransmiten en todo el departamento del Cesar. Don J, usted lo dijo, en Semana Santa, que estamos en Semana Santa, hoy es Marte Santo, sigue la vacunación contra el COVID, vacunación sin barrera para adultos mayores de 70 años y más. ¿Y quién más? Que el gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, que es la experiencia que tiene el municipio de Valledupar al frente de esto. Conoce el tema, es médico, no está improvisando. Ha sido secretario de Salud y ha estado en varias gerencias de clínicas y EPS. Lo mismo que el secretario de Salud del departamento, Hernán Vaquero Rodríguez, es la experiencia de un médico que ha estado en varias batallas. Conocen mucho. Doctor Olmer, buenos días. ¿De qué forma se va a cumplir esto de la vacunación en el municipio de Valledupar y el pico y cédula, para que la gente no se equivoque y no lleve a los tíos, a las madres, a los abuelos, a perder el tiempo en los puestos de vacunación? Buenos días. Muy buenos días, Kike, a J y a toda la audiencia hoy de Candela Viva. El pico y cédula va a ser para los centros, por lo menos. Paisaje de sol. Hoy solamente estamos atendiendo a todos los adultos mayores de 70 años que su cédula termina en 0, 1, 2 y 3. En el centro de la Nevada, 4, 5 y 6. Y centro Rafael Vallenesa, o 450 años, 7, 8 y 9. Es decir, todos los días va a haber vacunación para toda la población. Lo único que es que el pico va a ser para los centros, para evitar, como se nos presentó de pronto en el fin de semana, unas aglomeraciones en paisaje de sol, debido a que nuestros abuelos van con mucha compañía, van con tres, cuatro acompañantes y además de eso llevan los nietos, los sobrinos. Entonces, se nos formó unos inconvenientes ahí y que estamos tratando de corregirlo, por lo menos en estos días, con este tipo de pico y cédula para los puestos, para después buscar otras estrategias para brindarle una mejor atención a toda la población. Doctor Olmer, Valledupar, el municipio de Vipar, tiene aproximadamente el 60% de la población del departamento del Cesar, que es de 1.300.000 personas. Aquí deben haber por lo menos 600.000 habitantes mal contados. ¿Cómo estamos ante el panorama de la costa? Miren, Barranquilla, el alcalde Pumarejo salió a implorarle a la población, quédese en casa. En Medellín y en Antioquia se superaron las barreras del 90% de la ocupación camas UCI. ¿Cómo estamos nosotros en el municipio de Valledupar? Y aunque no es un menester, pero usted tiene conocimiento cómo estamos en el departamento del Cesar. Sí, bueno, ayer la Secretaría de Salud dio un reporte en que las camas UCI aquí en Valledupar estaban en menos del 55, pero estaban por encima del 50, o sea, están en ese promedio. Por eso se han tomado las medidas, tanto a nivel municipal como departamental, para evitar que se nos colaxen aún más las camas de hospitalización aquí en Valledupar y en el departamento del Cesar. Doctor Olmer Jiménez, ¿se van a tomar algunas medidas restrictivas, confinamiento en Valledupar? Todo a su paso. Yo pienso que si la ciudadanía asume con responsabilidad las medidas que se tomaron desde el gobierno municipal y departamental, aspiramos que no llegue a suceder. Sin embargo, hemos notado que, por lo menos en regiones como Magdalena y Atlántico, que la situación está muy, muy difícil. Y tanto es así que estamos recibiendo pacientes de allá para poderlos hospitalizar en Valledupar. No suceda esto aquí en nuestro municipio. Muchas gracias al gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza. Posteriormente, si hay tiempo, mañana estaremos hablando cómo se va a preparar o cómo está preparada la red hospitalaria en el municipio de Valledupar, teniendo en cuenta que estamos algunos de vacaciones y pese a todas las restricciones, hay gente que no copia, como dicen los pelados, o no hacen caso. Que tenga buen día, médico. Buenos días, Kike. Y no me quiero despedir sin antes mandarle un mensaje a la comunidad que el tema de vacunación con los adultos mayores debe ir solamente un acompañante o dos máximos y la persona está muy limitada. Pero no irse con menores de edad, ni tampoco con tres o cuatro acompañantes como si eso fuera un festín. Muchas gracias. Seis cuarenta y seis minutos. JJ, reporte de sintonía desde todos los puntos cardinales del país y hasta del exterior, don JJ. Sí, señor. Tenemos a esta hora de la mañana el reporte de sintonía de Palmira Isabel Gutiérrez desde el municipio de La Paz, de Alejandro Hernández de Luz Delis, Aria Fuentes desde Montería, de Orlando Angulo en Aguas Blancas, de Noema Arias de Bogotá, Yare Arias de Maliguerra, de Tatiana Córdoba, Wilfrido Hernández Estrada, Elizabeth Sequeda, Trinidad Mendoza Carrillo, María Elena Jiménez, Alicia María Cantillo Camaño, Mari Estrada, Aura Osorio y Trino Ariza, Javier Camaño, lo mismo que Uber Alfonso Gutiérrez, Enis Negrete Villafañe, Miguel Ángel Maldonado, desde La Florida, este es nuestro amigo, el publicista Miguel Ángel Maldonado, Freddy Humberto Alzate, Fabián Fuentes, Luz Marina Bolaño, y el amigo Héctor Navarro, desde el barrio Dangón, escuchando Candela Viva. 6.47 minutos, una pequeña pausa, venimos con una nota de rendición de cuentas, de la Cámara de Comercio, y JJ tiene una nota, una queja, y que no podemos obviar, de la trama Cuba. una pausa. La Candela, hola que tal, en Valencia de Jesús, estamos con el sistema cardenal, Candela Viva, con Enrique Camargo Plata, en full sintonía. Candela Viva, a todos los premios. La Candela, 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 La Candela, Hola, habla John Hinojosa, Karina Córdoba, y Júri, desde aquí, desde Atlanta, yo escuchamos La Candela Viva, con Quique Camargo. Candela Viva, a todos los premios. La Candela, 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 La Candela. 6.48 minutos, avanzamos en Candela Viva, un saludo a todas las personas, hombres que nos ven, nos escuchan, a los medios Gutiérrez, en Azúcar Buena, poco a poco, Don JJ, Candela Viva, cubre todos los espacios, en Azúcar Buena, ahí están nuestros amigos, lo sentimos así, de Azúcar Buena, los campesinos, que labran la tierra, que siembran, que están allí haciendo patria, nada se viene aquí, con vender la finquita, y venirse aquí, a una zona, de los barrios subnormales, o extramuros de Bayupar, a pasar necesidad, allá siquiera comen, aquí no hay la posibilidad, siquiera de comer, hace cuantos años, no se monta, una industria, una empresa, de calado, en Bayupar, y para trabajar, en las tiendas, estas que han montado, por todas partes, se necesita tener, unos cursos, y si no habla cachaco, no lo van a emplear, seis, cincuenta, minutos, mañana, a las nueve, de la mañana, será la rendición, de cuentas, de la cámara, de comercio, de Bayupar, porque esto es información, porque esto no va a demostrar, como estamos, en el municipio de Bayupar, y en el valle del Cesar, en materia económica, que ha pasado, con las micro, las medianas, empresas, se dice, que, hay que apoyar, a los microempresarios, a los medianos, porque son los que generan, cuatro y tres empleos, la gente de los depósitos, la gente de los restaurantes, heladerías, y demás, protegerlos, por eso, la reforma tributaria, se requiere, pero que esos recursos, apoyen, el crecimiento, de la mediana, y, micro, empresa, hablamos, con José Luis, Surón Márquez, y esto dijo, para Candela Viva, buenos días, Candela Viva, desde la cámara, de comercio, de Valleupar, para el Valle del Río Cesar, estamos invitando, a todos los ciudadanos, a los gremios, de la producción, a participar, en la rendición, de cuentas, año 2020, de la cámara, de comercio, en este evento, tan importante, vamos, a demostrar, el trabajo, realizado, por esta institución, en el 2020, en medio, de la pandemia, nunca paramos, seguimos acompañando, a nuestros microempresarios, y empresarios, pero igualmente, al gobierno nacional, departamental, y municipal, generando confianza, esperando, que nuestros microempresarios, tomen un segundo aire, hoy, en la reactivación, económica, estamos invitando, a este evento, el día, miércoles, 31 de marzo, a partir, de las 9 de la mañana, uno presencial, y el otro virtual, por las redes sociales, hemos hecho, una publicidad, amplia, de cómo acceder, a la plataforma, de nuestra institución, tiene usted también, una cantidad de personas, afuera, en una carpa, que están haciendo, doctor José Luis, el día 31 de marzo, vence el plazo, que establece, el gobierno nacional, para la renovación, de la matrícula mercantil, aquellas personas, que están en la formalidad, que quieren acceder, a los incentivos, del gobierno nacional, para nómina, para primas, a las líneas, de crédito, bancóldes, es importante, que hagan la renovación, de su matrícula mercantil, hoy, en medio de la pandemia, hay que ser, más empresarios, que nunca, y para ser empresario, se requiere, estar en la formalidad, doctor José Luis, ¿cuántas cámaras, de comercio, en el país, han rendido cuentas, de la vigencia anterior? Señor, las cámaras de comercio, de todo el territorio, no están obligadas, a rendir cuentas, no estamos, dentro de la ley, de transparencia, ni tampoco, estamos obligados, a hacer, esa rendición, minuciosa de cuentas, pero nuestra junta, directiva, ha sido exigente, en los estatutos, incorporó, la rendición de cuentas, y expidió, un estatuto, anticorrupción, y por eso, desde años anteriores, venimos, haciendo este ejercicio, que la gente sepa, en qué invertimos los recursos, y cómo trabajamos, en beneficio, de nuestros microempresarios, y empresarios. Muchas gracias. 6, 52 minutos, 6, 52 minutos, permítame saludar, al, maestro, José Salatiel Madrid, en Becerril, a Tuto Baute, y la nena, y el sabio Bonacci, en Pueblo Bello, Tomás Fernández, escuchando, lo mismo que Tony, Crespo, Tony Crespo, una persona, que sabe bastante, de deportes, ahí siguiéndonos, Don JJ, 6, 53 minutos, le vi un trino, que me llamó la atención, y es como, los íbaros, se van transformando, que vivos, y que vendiendo, tapabocas, este, Lenín, y amigos oyentes, y lo que están vendiendo, es vicio, y cada vez, vemos, más gente, en condición de calle, en Valledupar, claro, si aquí es más fácil, comprar una papeleta, de bazuco, o marihuana, o no sé qué cosa, que comprar, un cuarto de panela, ya no venden eso, no, en una tienda, no se vende, el cuarto de panela, no, para nada, Enrique, mire, si, efectivamente, ayer, trinamos nosotros, luego de obtener este video, la astucia, de estos íbaros, disfrazados, de, vendedores, de tapabocas, para comercializar, coca, y marihuana, en pleno centro, de Valledupar, de inmediato, se lo enviamos allí, no, a arroba, policía, de Cesar, y también, a arroba, fiscalía, de Colombia, para ver si hacen algo, a través de la cuenta, de, arroba, j, j, daza, esa es la denuncia, que estamos haciendo, a través de Candela Viva. Don Jota, hace algunos años, un comandante de la policía, luego de un evento, en alcaldía, iba, por el centro de Valledupar, creo que por la octava, ese es el barrio Cerezo, y a eso no se le conoce así, y observó, tipo ocho de la noche, que había un tipo, todavía vendiendo, avena y empanada, en esquina, y, hizo parar la camioneta, y le dijo a los, guardaespaldas, a informe, lo requisan, no, que yo estoy vendiendo, pero, si no hay gente, dijo él, de pronto a las 10 de la mañana, dos de la tarde, vaya y venga, pero, ocho de la noche, hombre, el hombre lo que vendía, era marihuana, y otras cosas allí, inmediatamente, le encontraron un canasto, de, en la parte de abajo, ahí la mercancía, pegada, para el comando, de la policía, y después, fue raqueta, con todos los vendedores, y cuanta persona había, en el centro, de Valledupar, vendiendo, lo que sabemos, no sé si ya tenemos, también las imágenes, Enrique, que ayer, que tristeza, en una vivienda, del barrio Dangón, de Valledupar, fueron decomisados, ciento veintinueve kilos, de marihuana, ayer, en rueda de prensa, se pronunció, el alcalde, de la ciudad de Valledupar, el director, de la fiscalía, el comandante, de la policía, en el departamento, del Cesar, un importante operativo, que se adelantó, en una vivienda, era una marihuana, crepi, estaba, crepi, crepi, estaba lista, para, lista para su distribución, Enrique, en la ciudad, de Valle del Paro, para seguir, sabe de dónde venía, del Valle del Cauca, como cruzan todo el país, para que vea usted, ayer, apenas destaparon, todos estos paquetes, le cuento, que salimos, prácticamente mareado, del, 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 del auditorio, de la policía, me permite decirle algo, sabe cómo se llama eso, la turca, eso, impresionante, la forma como, esta marihuana, iba ya para las calles, de, eh, Valle del Paro, Don Jota, un operativo, Don Jota, fíjese, anteriormente, la gente tenía pena, uno sabía en Valle del Paro, uno sabía en Valle del Paro, quién, fumaba marihuana, por su forma, que caminaban en Zitzac, como si estuvieran caminando, sobre nubes, o, o algodones, por su forma de hablar, y ahora aquí, usted ve, a cualquier persona, con su tabaco, en la calle, en una bicicleta, en los parques, bueno, vamos a ser reales, aquí se necesita, estar con los pies, sobre la tierra, señor alcalde, de Valle del Paro, Marla Paz, San Diego, Codazzi, Manaure, Pueblo Bello, Bosconi, Alcopay, para hablar de esta zona, y aquí tiene que haber una zona de despeje, una zona donde la gente vaya a fumar marihuana, porque eso no lo van a atajar, el libre desarrollo de la personalidad, vaya usted con eso, y la corte constitucional, pero todo el mundo sabe que en Hurtado, hay un riconcito, por donde levantan pesas, donde hacen ejercicio, y ahí fuman marihuana libremente, para que no vean los niños, hombres que van a los parques, la gente fumando marihuana, le voy a decir, y a mí no me da miedo, en el parque de los Algarrobillos, en el parque de Garupal, fuman marihuana, y otros parques de Valledupar, en las flores, en la parte de atrás de los arcos, fuman marihuana, los fundadores, ah no, en el parque Guzmán Quintero, fuman marihuana, yo creo que el único que no han podido vulnerar, fumando marihuana, es el parque de los cortijos, que ahí está Rodrigo Ríos, y toda esa gente que hace ejercicio, y juega baloncesto allí, muy pendientes, pero están que fuman, porque la gente allí está, pero entonces hay que ser reales, una zona de fumadores de marihuana, y que ellos vayan allá y soplen, hagan lo que quieran, porque lo que están es llevando un mal ejemplo, los pelados lo ven, y creen que eso es real, sigue a tu nota. Bueno, vamos con más denuncias Enrique, mire, esto es increíble lo que está pasando, por eso estamos saludando a todos los internos, en la cárcel La Ternera, a la gente de La Picota, en Cartagena, en Bogotá, toda esta gente nos está escuchando, en La Picota, en Bogotá, y parte de Cómbita, de la droga, de la droga, lo que yo le decía, porque es impresionante la forma, se llenó el auditorio de paquetes, de la policía, escuche y vea. marihuana, que se encontraba lista para su comercialización, en Valle del Cuarto. Sí, es un trabajo articulado, entre fiscalía, ejército, policía, donde logramos la incautación, de esta importante cantidad de marihuana, una marihuana que proviene, del departamento del Cauca, es una marihuana tipo Creepy, que es la más adictiva, que tiene por su alto contenido de cannabinol, lo más importante, de resaltar aquí, es que, gracias a esa información, lo pudimos, entre todas las instituciones, articularnos, para poder lograr estos importantes resultados, más de 100 mil dosis, fuera de las calles, con un valor aproximado, de 500 millones de pesos. ¿A quién pertenecía esta droga, coronel? Bueno, eso es materia de investigación, cuando se hizo esta incautación, una persona capturada, iniciamos un proceso investigativo, con SIGIL, para poder determinar, cuál es la organización criminal, de la cual es propietaria, de esta sustancia tipo marihuana. Coronel, ¿por qué estas bandas del narcotráfico, quieren penetrar, en el departamento del Cesar, y especialmente en Valladolid? Bueno, es una situación lamentable, que no solamente se vive aquí, sino en todo el país, el consumo, de sustancias, de estupefacientes, está disparado, lamentablemente, por los, menores de edad, muchos menores, inmersos en las drogas, y, es allí donde estos delincuentes, aprovechan esa vulnerabilidad, que tienen estos jóvenes, primero los, los vuelven adictos, y posteriormente, empiezan a distribuirles, estas, estas sustancias, en este caso, marihuana, pero que, que le, le causan un gran daño, a toda nuestra juventud, aquí, en el municipio del Cesar. Son las 6 de la mañana, 59 minutos, Enrique, antes de entrar, con otra denuncia, le tengo reporte, de sintonía, de Álvaro Leonardo Vallejo, de Sandra Milena Catalán, de José Baute, en Chimichagua, de Julio Tapias, de Julio Ramírez, de Farid Rangel Mercado, de César Escobar, de Carmen Daza Arias, de María Patricia Saltarén, Álvaro Luis Anaya, Marcos Quintero Castro, Lisbeth Narváez, y Alfredo Sade Vergel. Oiga, quiero saludar a mi amigo, uno de, de, de mis amigos, el Lustrabota, Dago Hernández, no sé si lo va a pensionar, la gobernación, 30 años, de Lustrabota, y en la, en la gobernación, iniciamos juntos, por allá en el 89, Álvaro de los Reyes, eh, una insignia, de la policía nacional, o yo, eh, se pensionó, con honores, todos se quedaron aquí, eh, nacieron en Barranquilla, en Rebolo, pero les gusta el Valle, lo único que les gusta ahora de Barranquilla, es el Junior. Y a todo el personal de, en Mercabasto, a don Jaime Cortés, y a todo el, la parte administrativa allí también, en Mercabasto. Mire, entre la Vega, Rioseco, y la Mina, en una parcela, está el señor, Juan Rosado, y su señora, escuchando, Candela Viva, mis aprecios, señor Juan Rosado. Le decía, le decía Enrique, que ayer, vea, internos, de la Tramacúa, denuncian graves fallas e inconsistencias en el suministro de alimentos a la población carcelaria, falta de higiene, porciones de comida menores a las estipuladas, mal servicio de agua y batería sanitaria. Eran las tres de la tarde cuando recibimos esta llamada, para denunciar el almuerzo que estaban recibiendo. Miren su reloj y me regalan ahora. Son las tres de la tarde, profesor. Bueno, ¿sabes con qué nos estamos sosteniendo en estos momentos? Con una mogollita, un pedacito en caso, y un vasito de avena o de chocolate, pero no un vaso de esos grandes, no un vasito de lo más mínimo que los casamentos pueden coger 200 gramos. Sí, exageradamente pongámosle 250, comenzando por ahí. Y inició una nueva orden del señor director. Nosotros veníamos con unas medidas restrictivas al respecto del COVID. En la Tierra 1 habíamos 207 personas, más o menos. Se bajaban 100 del lado izquierdo el lunes, y del lado derecho se bajaban los otros 100 el día martes. Hoy amaneció que no hay distanciamiento porque habíamos 207. Pero, donde hay que hacer coles para los alimentos, donde hay que hacer coles para comprar una gaseosa, etcétera. Tú te puedes imaginar cómo nos encontramos en estos momentos. Se puede disparar esa enfermedad que ha costado tanto y que se ha llevado tanta gente valiosa. Señor Jota, si nosotros pudiéramos permitir que usted ingresara y se diera cuenta en qué condiciones estamos en estos momentos de distanciamiento, las cosas fueran otras. ¿Por qué no se podía llegar a tomar la determinación después de que seamos vacunados? Que debe ser lo correcto. Y todavía, mire, hay ciudades que están alertas porque se ha crecido enormemente la pandemia. ¿Y ustedes el día que ingresó el grupo a hacerle la requisa, les quitaron las normas de bioseguridad, todos los equipos que tenían para las normas de bioseguridad? Bueno, ellos traen su grupo de seguridad para protegerse ellos directamente. Pero nosotros, entre medio de la requisa, ¿qué vamos a estar pendientes de distanciamiento, amigo Jota? Si nosotros lo que queremos es que sobrepase lo que ellos vienen a realizar, que inmediatamente terminen su trabajo. Y ahí de pronto sí se violaron muchas normas, pero recalcar en ello es echar hacia atrás lo que verdaderamente se tiene como iniciativa para el día de hoy, comenzando por el almuerzo. Los tapabocas venían llegando periódicamente, ya tienen días que no nos llegan. Y esos tapabocas tienen un determinado tiempo de uso, señor Jota. Si usted pudiera en algún momento revisar las terias donde se están atendiendo los protocolos del COVID, las celdas y las condiciones, cómo queda uno de una forma infraguana hasta el largo 14 días para cumplir el protocolo, en unas celdas que son unas posilgas, que tienen proliferación de mojitos de toda clase, que tienen resumideros de agua en el piso y por el techo y que hay un cabello que está suelto y que también es peligroso porque usted puede tocar un cable de eso de noche por la luz que no hay. Sí, en la celda donde se está cumpliendo el protocolo. Esa es una forma de atender como peor que si nosotros fuéramos unos animales, señor Jota. ¿Ustedes quedan a las 5 de la tarde aislados de la celda? Con las 4 de la tarde, del precio de la hora quedamos aislados a las 4 de la tarde. Y volvemos nuevamente a retomar. Mañana hasta las 7 de la mañana, o más tarde hasta las 7 y media, retomamos nuevamente. Yo sé, ¿verdad? Que como yo sé que su problema es puntual a las 6 y media de la mañana, yo me di en la obligación de intentar varias veces en comunicarme con usted con esa esperanza y no me perdí. Y fíjense que aquí está Dios haciendo su obra. Cuando usted es un hombre valioso, mire cómo se remonta a esa bella rubia a conocer un territorio. Y cómo se acuerda a hacer noticias como si usted le viviera en carne propia beneficiando al campesino, al laborioso, al que debemos defender. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que todas las personas que acudimos en desgracia quedamos en hipotequeo toda la vida con usted porque eso no lo afectó el mundo. Ese gran valor y esa humildad, cómo sirve a la comunidad. Ahí están los internos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar. Déjeme decirle algo, mire. Es que estar preso no es perder la dignidad de ser humano y el trato inhumano hacia los internos es tenaz, humillativo. Mire, la condición de la gente del INPEC es lo peor que hay. Se lo digo porque conozco el tema. Sé cómo tratan a la gente y todo es plata, todo es plata para un cepillo o lo que usted quiera. Un cigarrillo, un cigarrillo. Mire, todo es plata. Eso es un grado antes del infierno. Antes del infierno. El infierno debe ser peor. Déjeme saludar a los campesinos que nos sintonizan. Él nos está viendo a través del canal 14 de Codasi, el canal de Arialdo y por las redes sociales. Le estoy hablando de Carlos Leal. Él está en la vereda Maquencal. Eso está en la parte alta de Coasi, Serranía del Perijá. Ahí cerquita de Maquencal está 7 de agosto. Cuando iniciamos esto del periodismo, estuvimos allá, varios periodistas, estuvimos allá en Maquencal 7 de agosto cuando Las Far, el 41 Frente de Las Far mostró a Simón Trinidad, Ricardo Palmera, así se llamaba acá en Valledupar, cuando era gerente de banco. Hubo una información y la prensa subió a Maquencal 7 de agosto y unas entrevistas con el 41 Frente de Las Far, el señor Simón Trinidad y después que se bajó fue la Lidia, don Jota. En ese entonces era el comando operativo número 7 y a entregar explicaciones y a entregar cassette. No se respetaba en ese momento la condición de periodista. Había un B2, creo que era del ejército, hubo que explicarle, hombre, que era que los demás periodistas del país podían ir y entrevistar. En ese entonces se podía entrevistar a los grupos subversivos y no lo catalogaban usted de guerrillero. Posteriormente, si usted entrevistaba a un guerrillero o un comunicado, entonces le ponían el rótulo de guerrillero y se podría morir. Y si entrevistaba a uno de la autodefensa, entonces era de las autodefensas. Eso fue lo crudo de cubrir aquí desde los 90 a esta parte el conflicto armado y que a nivel nacional no se han querido enterar lo difícil. Quiere estar en el filo ni para allá ni para acá porque entonces era catalogado como de uno y otro extremo. Para esa época, Enrique, solamente teníamos nosotros, solamente teníamos la grabadora y el bolígrafo. Ahora filma todo el mundo. Ahora filma todo el mundo. Y hay derechos humanos y dispensoria del pueblo y pares de cortar. Eso me hace recordar a la época de los futbolistas. ¿Cómo se jugaba primero? ¿Cómo jugaba Pelé? ¿Cómo jugaba Maradona? ¿Y cómo jugaba Messi? Lo que pasa es que usted a Messi lo ve y lo demás era imaginación. Los miércoles en la noche uno con los audífonos lo que no podíamos hacer muy en la casa nos ponían los audífonos y escuchando Caracol Radio la polémica y los partidos los miércoles lo jugaban todo era domingo y miércoles y usted se imaginaba a los locutores y a los comentaristas todo era casi gol todo era imaginario sabroso eso era y ahora usted ve los partidos y ve la realidad que los comunicadores quieren hacer los goles en Wynn Wynn es un irrespeto a la dignidad de Humana y eso que uno está pagando porque no es gratis quien quiera ver fútbol tiene que pagar en Colombia o se los ve diferido pero también tiene que pagarle a a a Claro o a cualquier cosa de esa o Direct TV entonces cuando usted bueno y este que partido está viendo oye enemigos todos del Junior enemigos todos del Bucaramanga enemigos todos de los equipos pequeños les pagan les pagan para defender a ciertos equipos grandes en una ocasión unos amigos en Barranquilla donde estudiamos nos decían lo que pasa es que el Junior tiene que ganarle primero a la Di Mayor después a los jueces a los hinchas orejeros porque no van a un estadio están en las esquinas peleando y a los comentaristas por eso era que Edgar Perea les daba pam pam porque Edgar Perea tenía una mente prodigiosa nomás comer la la lista de los jugadores se los aprendía pronunciaba bien hablaba inglés narraba comentaba era integral Dios tenga en la gloria al Negro Perea 7 12 minutos nos reclamaron ayer política Don J bueno vamos a una pausa y ya venimos con política llegó nuestro Super Hero ganador recargado con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando recibiendo tus giros por Super Heroes pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador participa y gana para que giros cuando hay Super Heroes colaborador autorizado y vigilado Mintic Candela Viva a todos los Pring la candela la candela la candela la candela Enrique Camargo Plata pulsante esto si que tiene candela 7 13 minutos abro política Riqui para continuar de inmediato escuchaba eso de las 4 de la mañana por las cadenas nacionales aquí no sale Caracol sale RCN pero uno lo sintoniza y decían en RCN que desde la oficina de Álvaro Uribe Vélez se habrían agendado una cita al congreso del Ñeñe Hernández han hecho del Ñeñe como si fuera el elector el potencial si no los cachacos se tienen una imaginación terrible si lo escribieran bien escrito se ganarían a García Márquez con el realismo mágico ayer Enrique después de varias audiencias enviaron a la cárcel al gerente de una IPS en el departamento de La Guajira se trata de los señores que hicieron un contrato Enrique para supuestamente ayudar a mejorar los temas de desnutrición en el departamento de La Guajira para resumirle se robaron 3 mil millones de pesos así se robaron 3 mil millones de pesos y por eso los mandaron para la cárcel y están a puntos de ser condenados ya cantaron si efectivamente nosotros a mi me gusta la plata y sabe que dijo el abogado que esto de risa el abogado del detenido dijo lo que pasa es que mi defendido no es ninguna perita dulce ahí le gusta la plata entonces ahora no voy a decir yo que se robó la plata pero pero mira que es un negocio es que es un negocio los mandan para una cárcel ahí duran 3 4 meses yo no sé cómo hacen los abogados pero a los 6 meses tienen hipertensión sufren de no sé qué tienen un hijo que no sé qué y los mandan para la casa pero una casa que cuesta no sé cuántos millones que son unos clubes dentro de las ciudades y están allí el único castigo es que tienen la vigilancia de la esposa y no se pueden escapar pero es un negocio pasar 5 años preso y robarse 7 mil 7 mil millones cuando se vuelve usted a ganar 3 mil millones de pesos nunca 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 sigo con más política don JJ 7 15 minutos oiga definitivamente el grupo que acompañó al Melo Castro se va con la gente de Chichí o al que Chichí decida de sus hijos Luífer o o el Pipe cierto Pipe se espera si se espera el que está en Barranquilla está aquí se espera el pronunciamiento de Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez si acepta si sigue acompañando a Chichí porque él fue un bastión en la elección de Chichí Quintero aunque los resentidos de Chichí muchos que votaron con él entre eso la gente de Luchito Peñalosa entre otros quieren que el señor Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez se lance se mete en la lista para castigársela al actual representante no sé que habrá hecho Chichí si les cumplió o no les cumplió sobre el caso este Enrique todo parece indicar que van a poner así así a sonar el nombre de Miguel Ángel Gutiérrez para la gobernación del departamento del Cesar por eso es que todo se dice si tú aspiras si tú apoyas a Pipe a la cámara de representantes pues nosotros el compromiso de nosotros es apoyarte para la gobernación pero falta definir el tema de la casa Génico Monsalvo para ver cuál sería el candidato de ellos y saber cómo va a quedar Miguel Ángel Gutiérrez que anda en buena tónica con ellos está en el cuento está con ellos está trabajando con ellos es que el muchacho es bueno un buen trabajador de la política buen ser humano yo le conozco poco de trabajo siga por favor pero ese es cada quien mira la desde su punto de vista que día me criticaban porque yo dije que el señor Eliezer Sarazar para mí mi concepto personal es buen congresista alguien dijo no porque él firmó el alargue señores esto es política esto es política observadores de la política local ven un distanciamiento no sé si usted lo nota y nomás hay que ver los trinos de ambos lados los boletines de prensa un distanciamiento entre el senador José Alfredo Génico con el bloque ojo con oído oído y ojos con el bloque que llevó a Luis Alberto a la gobernación hay en ciertos actos que no lo han visto y dicen que puede haber un distanciamiento en las elecciones pasadas también lo hubo pero al final del cuento lo cogió su tía y lo eligió ellos tienen su voto porque su señor padre no hay que negarlo don Lucas Génico tiene muchos amigos en el departamento del César y que después que se logró de que se obtuvo el triunfo por parte de todos los representantes a la cámara comenzaron a pensar mire y en el futuro pensaban ya bueno entonces que vamos a hacer para los próximos cuatro años entonces por lo menos Didier Lobo pensaba y a mí por qué no me dan la oportunidad para la gobernación José Alfredo pensaba lo mismo el mismo Apecuello pensaba lo mismo entonces Popo Barros pensaba lo mismo por eso le digo hay que esperar a ver cuál va a ser el nombre que ponen a sonar y que va a reventar por parte de la familia Génico este pero es una ventaja que cualquiera de estos candidatos ya sea José Alfredo o el Popo o otro de la familia tenga el apoyo de la tía Universal usted sabe lo que lo que la señora Cielo le diga lánzate que yo te apoyo mujer que mueve votos si ella se lanza no se lancen porque se las gana don J para irnos porque tenemos una nota ahí represada son a siete diecinueve minutos Duan y ahí tiene un video que nos acaban de enviar de San José de Oriente los cadáveres están aquí en Amor que nos acaba de decir la Fiscalía porque nosotros pensamos que no los trasladaron anoche mismo para Valleupar en los contactos que tenemos allí en la Fiscalía en el CTI hace unos días hablaba del Tata el Tata es el alcalde de de Astrea le dije que si hacían una encuesta ganaba el calabazo la tapa el calabazo no me consiguió la canción no me la han enviado un tipo bonachón odontólogo honesto para que no vayan a decir que no y entonces pregunté cuál era el eslogan que le inventó la contraparte para vencerlo lo que hizo fue que lo disparó así cuando le levantaron la casa a piedra pero no fue la muchedumbre sino unos problemas de falda mire el eslogan escúchelo parranda toros y putas y ron para una buena administración se lo repito parranda putas y ron no parranda toros putas y ron para una buena administración esos fueron los contrarios y les ha dado tapa boca a este muchacho dicen algunos el hombre tiene un encanto que no sabemos que hacia su fin que la fortuna es como si fueran para la villa de San Benito gente todo el día 7 21 minutos tiene más política o nos vamos ya le pasé a Lenín para que después de despedir nos coloque la tapa del calabazo ya ah bueno Pérez entonces hacemos una pequeña pausa y venimos con una nota cultural para destacar al secretario de cultura del municipio porque la idea es de él la idea es de él la idea de los murales que se haya metido el área metropolitana bueno hacen parte de la misma administración pero a quien se la escuché fue a Carlos Liñán Pitre Carlos Liñán canta fue sacerdote es abogado escribe todo un personaje Vallenato Vallenato es nieto de Olga Huía muy buenos días mi nombre es Gregoria Rosado desde Loma de Calenturas en el barrio Álamos del Norte yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida la emisora de Dios Candela Viva el programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata Candela Viva Candela Viva a todos los premio yo Víctor Miguel Mejía Fuentes quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar Quique muchos éxitos en tu nuevo proyecto Dios te bendiga y te proteja recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja Boyacá Candela 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 la Candela desde acá de de la vereda el Piñal Guajira y Manaure Cesar porque estoy en límite de los dos de los dos corregimientos escuchando a Candela Viva por Cardenal AM contenta de escucharles porque son es un programa donde se le dice la verdad a quien haya que decírsela me gusta la programación que siempre ha tenido Enrique Jota 22 minutos continuamos Enrique con reporte de sintonía de Yairé Dueñas de Yasmí Almanza Sierra de Javier Enrique Carrillo Campo de Julio Ramírez Luis Eduardo López desde el municipio de La Paz de Henry Junior Peña desde la Drummond y ahí está en la mina trabajando el hombre y Rosana Celedón en el corregimiento de Media Luna Juan Carlos Hernández campesino cafetero un saludo para él en la serranía del Perijá lo mismo que Alexis Soñate él es celador del colegio de San Diego Rodríguez Torices un saludo para él Jota bonito los murales que están haciendo en Apurututú en la cuarta están haciendo uno en alusión a Jorge Oñate la historia de Jorge Oñate una leyenda eso es el colectivo Patapelá unos jóvenes pintores ayer fuimos en la tarde y había un amaguito de lluvia fuimos filmamos dialogamos con ellos chévere pero también dialogamos con el secretario de cultura del municipio de Valle de Par observemos y escuchemos muy buenos días a los amigos de Candela Viva estamos en el centro comercial Guatapurí hoy iniciamos nuestra exposición de arte religioso que es la semana santa infantil de la protocatedral Nuestra Señora del Rosario las imágenes miniaturas de la pasión de Cristo que son cargadas por los niños en la semana santa infantil que se celebra aquí en la ciudad de Valledupar doctor Carlos Rosiñán Pitre un logro un logro que nació de su idea los murales en Valledupar especialmente en el callejón de la Purrututú estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el arte urbano estos murales que surgieron de la convocatoria a la cultura de la versión 2020 son ocho murales que están embelleciendo el centro histórico y en este momento vamos a regalarle a Valledupar un mural de 93 metros de largo por 3 de alto en honor a Jorge Oñate un mural que ha sido gracias a la gestión de la alcaldía municipal de Valledupar y la oficina de cultura en apoyo de la fundación Pintuco del colectivo Patapintá del cemento de la industria privada y también del área metropolitana otra de las cosas que nos ha llamado la atención es la gestión que tuvo con el ministerio de cultura y lograr la restauración de la capilla o iglesia de la hispánica Valencia de Jesús si en los días pasados estuvimos tuvimos la visita de la arquitecta restauradora Mónica Orduña y estuvimos en los distintos bienes de interés cultural de orden nacional que poseemos en el municipio uno de ellos la histórica capilla doctrinera de Valencia de Jesús con la arquitecta hicimos el levantamiento estamos esperando el informe final para luego realizar todo el proceso que nos llevará a conseguir la autorización del ministerio y a través de la gobernación del Cesar realizar la respectiva restauración de la cubierta de esa capilla con esta semana santa que se inició con el domingo de Ramos que va a ser que papel va a cumplir la casa de cultura de Bayupar Cecilia Caballero López estamos organizando la ruta del dulce nuestras mujeres nuestras matronas las dulceras tradicionales que se colocaban en la plaza Alfonso López han sido reubicadas en una estrategia cultural pero también de reactivación bueno nosotros somos el colectivo Patapintá digamos que ahorita estamos liderando este proyecto que es un mural alusivo a la memoria de Jorge Oñate cierto a todo lo que tiene que ver con su carrera artística y todo lo que él ha logrado pues y logró con el vallenato cierto el mural tiene el nombre de Nació mi poesía el cual hace alusión a la canción Nació mi poesía la cual habla de todo el pasado que se vivía aquí en Valledupar a comienzos de de los 90 y de los 80 cierto en donde había muchas casitas de bare que se hacían las arepas estamos hablando del año 50 40 y 30 hasta la década del 90 hasta la década del 90 exacto entonces reunimos todos esos elementos del Valledupar viejo y todos esos elementos los colocamos aquí para que la gente digamos entienda también un poco del pasado y de cómo se vivían las cosas aquí 6 27 26 minutos 7 26 minutos este J usted estaba escuchando a fondo lo que estaba haciendo Lenín y Duan los ingenieros que están al frente de la producción de este programa esta gente no ha dormido desde ayer que tuvimos la falla están trabajando ahora tienen que irse a dormir este instalando el sitio donde estamos ubicados dicen los ingenieros desde Bogotá de claro que no es el más adecuado para la señal de internet nosotros trabajamos con puro internet son más de 10 12 medios de comunicación al unísono esa es la la canción el sonido de la canción la tapa del calabazo del tata el alcalde de astrea la tapa de calabazo yo soy la tapa de calabazo soy yo la tapa de calabazo yo soy la tapa de calabazo soy yo guapanoel ortega el tata a ver o ver ese es el tata ortega no es el tata ortega don jj ya nos vamos buena búsqueme las imágenes ahí duan para despedir el programa pero de no no vamos a tocar más el tema de san jose nos divueles los campesinos nos están mandando imágenes como fueron recibidos en el pueblo como los trasladaron aquí el campesinado está molesto indignado por el abandono total no los tienen en cuenta pero yo quiero saludar a la policía nacional que nos presta vigilancia acá la buena labor de espacio público los vimos en avenida simón bolívar ojo que la calzada es papeatón y ayer estaban en la fundación en la avenida fundación todo el que quiso montó una llantería montó un taller una panadería hicieron de todo en las calles de Valledupar y eso pasan hoy pero al ratito están ahí devuélvanse y monten eso al camión para que respeten para que respeten respeten a la ciudad aquí llegó cuantas personas y fueron bien recibidos pero tienen que respetar a Valledupar a Heráldica Valledupar hombre los aceptamos somos iguales pero usted tiene que respetar y usted aquí no puede montar sus longanizas ahí en el medio de la calle el que está al frente de espacio público no sé quién es Jota no sé si usted sabe y estuve intentando entrevistarlo pero se camuflan muy bien entre los muchachos y la gente recogiendo unas llantas atravesadas llantas ya no sé qué en medio de la calle en Cartagena no hace eso ayer me gustó algo Enrique el mismo secretario de tránsito vestido de blanco el doctor Roberto Daza ayer haciendo de guía de tránsito Enrique como para que no se dieran los trancones al salir de la catedral estaba él dirigiendo con los azules directamente el tránsito el ojo de amo es el que engorda el caballo lujo para esta pandemia ve Enrique que lo tengan en cuenta por favor familia sana y completa tener salud tener trabajo tener comida para mañana don J un saludo al furoguardia quien manda en Asinton y el barrio Sicarare nos encontramos mañana Dios mediante si nuestro señor Jesucristo así no nos permite con todos ustedes muchas gracias no tuvimos falla muchas gracias a esta hora llega candela viva candela viva un área de temperatura extrema candela viva punzante dinámica y objetiva dirección Enrique Camargo Plata